Para multiplicar un número por una raíz, primero tenemos que hallar el valor de esta raíz, raíz cúbica, listo. Este 3 significa que tenemos que buscar 3 números iguales que multiplicados de 8. Probamos a ver con el 2, a ver, vamos a multiplicarlo 3 veces, a ver si es que sale 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Sí, salió 8, genial. Probando con qué número, con el 2, por eso toda esta raíz cúbica vale 2. Y por el 9 que está afuera, multiplicas 2 por 9, 18. Y listo, respuesta.